1, 2, 3 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Este es el Super Petito ¡¿Y ahora?! ¡No es capaz de defenderte! ¡Llegó tu hora! ¡Te la has hecho a morro! ¡Estúpido! ¡Para la muñeca de este mundo! ¡Llegó tu hora! ¡Te la has hecho a morro! ¡Llegó ese hora de a mar contigo! ¡Portista! ¡Suscríbete! 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 ¡¡Te has hecho germano! ¡No puedo desigualar mis movimientos! ¡Siempre necesitaré seré! ¡Láctimo! ¡Eso va a estar con los tiempos! ¡Aaahhh!!! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Has hecho bombos! ¡Aaahhh!!! ¡Aaah! ¡Es un imbécil!